Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, propuesta para aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Muy bien, don Artemi. Sí, buenos días, señora presidenta. En el día de hoy se vuelve a traer a pleno un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, el enésimo en lo que llevamos de legislatura, en esta ocasión por un importe de 288.328,15 euros. Desde el PSOE de Mogán siempre hemos defendido que este tipo de expedientes han de ser impulsados por la Administración en la medida en que en última instancia no hacen sino reconocer un derecho que han adquirido aquellos que han prestado efectivamente un servicio a la Administración local y que, por tanto, deben ser pagados. El no hacerlo implicaría, tal y como ha manifestado el interventor en sus informes, implicaría un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento abocado a ser reclamado en la vía judicial con los costes adicionales que ellos supondrían. Pero el hecho de que desde el PSOE entendamos que haya que pagarse a los proveedores por esta vía no exime de que seamos críticos con los motivos por los que se ha llegado a esta situación. Se tiene que tirar del reconocimiento extrajudicial de crédito porque el Grupo de Gobierno ha sido incapaz de resolver las situaciones irregulares que originan la ilegalidad en la contratación de estos servicios. ¿En qué estado se encuentra el expediente de abasto de agua, ya que se inició hace casi tres años? ¿Y por qué no se ha impulsado para evitar tener que seguir trayéndolo a reconocimiento extrajudicial? ¿Las facturas de los abogados que se traen? ¿De qué procedimiento judicial son? ¿Y cuál es el motivo por el que fueron reparados? Esta pregunta la trasladé en comisiones informativas y se me informó de que se me daría respuesta en el Pleno. Ya en el Pleno, en el que se dotó de más de un millón de euros el año pasado para ayudas de emergencia social, advertimos de que estaban contratando las compras de emergencia de forma ilegal. La concejala en comisiones informó que van a esperar hasta mayo para ver si inician un expediente que regularice y haga legal esta forma de preceder. Entendemos que se está embarajando la opción del convenio con una entidad bancaria, como se nos informó, pero consideramos que es inadmisible que el expediente de regularización de las compras de emergencia no se haya iniciado de forma inmediata. No se puede blanquear la ilegalidad y el incumplimiento de la ley de contrato. Espero que tengan a bien contestarme en su turno de intervención las cuestiones que han planteado en relación al abastecimiento de agua, en qué estado se encuentra el expediente, a qué reparo o cuál ha sido el reparo a las facturas de abogados y a la pregunta de si van a iniciar el expediente, por lo menos inicialmente, la necesidad y donidad de las compras de emergencia. No obstante, desde el PSOE de Mogán, no vamos a volver a apoyar este expediente por los motivos expuestos en mi intervención. Muy bien, muchas gracias. Sí, buenos días. Nuestro criterio a la hora de convalidar los reconocimientos de crédito que han ido trayendo a este pleno ha sido el tipo de servicios prestados y la justificación que pudiera tener el no aprobar el pago por procedimientos ordinarios. En el reconocimiento de hoy se pretende convalidar el pago de suministros de agua. Como bien ha comentado el compañero Artemi, venimos ya exigiendo desde hace años que se continúe con ese expediente de contratación para poder darle salida y no tener que atraer estas facturas por esta vía. Y por alimentación, también por importe aproximadamente de unos 283.000 euros. Este grupo siempre ha respaldado estos tipos de reconocimiento porque, a pesar de no haber seguido, como decía, el procedimiento ordinario, han podido tener la justificación de ser servicios que carecen de contrato o bien por ser, en este caso, asuntos de primera necesidad como son las compras que se traen a pagar hoy a este pleno. Sin embargo, este expediente, como bien han comentado, incluye otras facturas por servicios de asesoría jurídica e importe de alrededor de 5.000 euros, cuyo empleo de esta vía, entendemos, esta vía de pago, entendemos que nuestro criterio no está justificada. Como hemos manifestado en otras ocasiones, hay que abonar, sí, efectivamente, los servicios prestados y es por ello que no vamos a bloquear el pago de los mismos, pero sí dejamos al criterio del grupo de gobierno pues la potestad de aprobar este expediente y partiendo nuevamente de la premisa de que estos reconocimientos extrajudiciales no suponen una convalidación del acto reparado y no excluye de esa responsabilidad a quienes han llevado a que se produzca dicha situación como a la corporación, que somos todos los presentes, sino adoptamos las medidas necesarias para que esto no se siga produciendo. Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Como en expedientes anteriores, se trae a este pleno la aprobación del derecho que tienen los proveedores para el cobro de suministros y servicios fundamentales para el funcionamiento de este ayuntamiento, como decían, por importe de algo más de 288.000 euros, como son las compras de emergencia de alimentos e higiene, que son los de mayor cuantía en este expediente, por unos 218.000 euros, así como suministros y servicios de agua de abasto y otro gasto. Como siempre hemos dicho, la interpretación tras la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público nos obliga a licitar estos servicios que no se había hecho nunca en esta Administración, tarea que, mientras desarrollamos, nos vemos obligados a hacer este trámite para no provocar el enriquecimiento injusto del ayuntamiento y tampoco la paralización del mismo que supondría no hacer frente a estos suministros y servicios esenciales. Cabe destacar que estos expedientes, si bien es verdad que se han ido repitiendo, han ido minorando en el tiempo, pues hemos ido solventando expedientes muy complicados, como pueden ser la electricidad, telefonía y demás, que, como decía, no se habían hecho nunca en esta Administración, en esos expedientes de contratación. Por lo tanto, decirles que seguimos en el camino para que estos expedientes se vayan tramitando y que son complicados, que no se sacan de una mañana, como el señor Artemis sabe, que también fue concejal de contratación. Un ejemplo, sin ir más lejos, el expediente de Cuba de Agua, pues se quedó desierto en dos ocasiones y ahora estamos en la tercera ocasión donde llevamos este expediente modificado, a ver si se puede licitar de manera correcta para que dejen de venir las facturas, aprobarse por esta vía. Pero, evidentemente, no vamos a dejar de tener este servicio, tan necesario como es el abasto de agua, por un ejemplo, entre otros. Sí, señor Ernesto, por supuesto que conozco la complejidad de la tramitación de ciertos expedientes en materia de contratación. Usted menciona telefonía, electricidad, cubas de aguas incluso, que se impulsaron todos en la legislatura pasada, cuando yo era concejal de contratación, y llegaron a buen puesto. Incluso el de cubos de agua llegó a licitarse un expediente. Pero las preguntas que yo hacía eran un poco más concretas. Era en qué estado se encuentra el expediente de municipalización o contratación del agua de abasto, cuál ha sido el reparo en base al cual se tiene que traer a este reconocimiento extrajudicial las dos facturas de representación jurídica y si tienen intención de iniciar, al menos iniciar. Sé que es un procedimiento largo, pero como mínimo debería estar iniciado el procedimiento o declarada la necesidad e idoneidad del procedimiento de contratación en base a la ley de las ayudas de emergencia. Esas eran las tres preguntas que yo planteaba. Espero que en su segundo turno de palabra tengan a bien respondérmela. De todas formas, como he hecho en otras ocasiones, como hemos hecho desde el Partido Socialista en otras ocasiones, y al igual que se postulaba el compañero del Partido Popular, nosotros no vamos a hacer un estorbo en este sentido porque sabemos que responsablemente estas facturas tienen que seguir para adelante. Por eso, aunque no vamos a apoyar la aprobación de este expediente de reconocimiento extrajudicial, nuestro voto será en el sentido de la abstención, porque creemos que los derechos de los proveedores a cobrar aquellos servicios que realmente se han prestado, a pesar de que la Administración no los haya contratado de forma legal o irregularmente, como he dicho, no por ello, nosotros vamos a dejar de satisfacer un derecho que tienen para con los proveedores que han prestado esos servicios. Muchas gracias, don Michael. Sí, únicamente sumarnos a esa cuestión planteada por el compañero. ¿Qué justificación tiene haber traído las facturas de asesoría jurídica por esta vía? Y, bueno, en principio eso. Muchas gracias, don Ernesto. Nada, recalcar eso, que siguen caminando en contratación los diversos expedientes, que el de, evidentemente, el de ayuda de emergencia de alimentos, que son los de mayor cuantía en este expediente, vienen condicionados por esta crisis, pues, en su importe, sobre todo en su importe, y que, evidentemente, estas cantidades no se alcanzaban en años anteriores. Y de ahí también el volumen de este expediente, como decía, más de 218.000 euros son de suministros de alimentos y higiene para las ayudas de emergencia. Y recalcar eso, que los expedientes sí están en contratación, como valoraba la compañera en las comisiones informativas. Se sigue trabajando en dar solución a este expediente en contratación. Y, pues, el resto es lo mismo. Es un expediente, como lo saben, muy complicado, el de aguas, y tiene su trámite. Y la verdad que son todos peros que se han ido encontrando en el camino. Está en el departamento técnico. Y esperamos que más pronto que tarde se pueda haber solucionado. Muchas gracias. Muy bien, don Mensay, para ver si puede contestar a la pregunta de los… Sí, simplemente comprometerme al término del pleno o en cualquier otro momento que los compañeros tengan por conveniente. Efectivamente, hay varias facturas de este despacho pendientes de abono. En total, unas siete, de las que se han traído dos. Yo miraré concretamente estas dos, qué es lo que justifica que se traigan a reconocimiento extrajudicial de crédito y lo veremos sin ningún tipo de inconveniente al terminar el pleno o cuando ustedes tengan un hueco. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto, propuesta para cambiar el modelo de gestión de la Escuela Infantil de Mogán. Le do la propuesta. Primero, aprobar el cambio de modelo de gestión del servicio Escuela Infantil de Mogán, que pasará a prestarse mediante gestión directa a través de empresa municipal como medio propio personificado, para lo cual, una vez finalice el contrato de gestión, explotación y administración de la Escuela Infantil de Mogán, que la empresa Nanaya García SL tiene suscrito con el Ayuntamiento de Mogán, se procederá a encomendar la gestión a la sociedad municipal Mogán Sociocultural SLU. Segundo, dar traslado de la resolución que se adopte a la intervención general y a la unidad administrativa de escuelas infantiles, con el fin de continuar la tramitación para que, por el órgano competente, se proceda a encomendar dicha gestión. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Muchas gracias, don Artemi. Sí, lamentaré en el punto anterior que no responda. No responde en comisiones informativas, no responde en el pleno, que es el órgano colegiado, para tener respuestas a todos los expedientes. Pero, bueno, en fin, ya no nos sorprende prácticamente nada. SEÑOR PRESIDENTE. Disculpe, don Artemi, contestarle. Han contestado otra cosa que a usted no le gusta lo que haya contestado. ¿De acuerdo? Continúe. En base al expediente, nosotros vamos a seguir siendo, dentro de la línea que hemos mantenido en el PSOE de Mogán, de ser coherentes. Y todos aquellos expedientes que consideremos que van en beneficio del interés general, pues los apoyaremos. Es el caso del expediente que se debate ahora. Nosotros, en el PSOE de Mogán, nosotros apoyamos la municipalización de un servicio como el de escuelas infantiles, con el que se estaba produciendo un agravio comparativo en la medida en que existía una escuela infantil en Alguineguín, que era de gestión municipal, y la otra en la playa de Mogán, que era externalizada. Consideramos que hay que ir en la línea de unificar los criterios y, en este caso, nos postulamos por la municipalización como la mejor forma de desarrollar el servicio. Así, ya lo manifestamos en el debate y votación del expediente de la ordenanza reguladora de las escuelas infantiles en las que ya se intuía, o por parte de la concejala delegada, se nos manifestó que la intención de esta administración era la de municipalizar o, por lo menos, hacer gestión directa a través de la sociedad mercantil, Mogán Sociocultural, la escuela infantil también de playa de Mogán. Lo apoyamos en su momento, lo vamos a apoyar ahora también. Lo único, si queríamos advertir, así lo hicimos en las comisiones informativas y se nos respondió favorablemente, sobre todo en relación, porque pudiera dar lugar a equívocos una parte del expediente a advertir, aunque ya se nos respondió por parte de la concejala, como he dicho, de que no va a haber incidencia en ese sentido, en relación a los salarios de los empleados que están en la escuela infantil de la playa de Mogán, que no se les vaya a bajar los salarios, como pudiera entenderse de uno de los cuadros que aparecían en el expediente, pero también, del mismo modo, en el sentido opuesto, editar también y controlar exhaustivamente para que no se produzca una cesión ilegal de trabajadores, especialmente a la hora de definir las funciones de la funcionaria que va a ser la encargada de controlar y de supervisar este contrato en particular. Por lo demás, yo nada más que añadir simplemente de que consideramos que es beneficioso para los vecinos y vecinas de Mogán que este servicio tan esencial pase a gestionarse directamente a través de la Administración. Muchas gracias, don Michael. Sí, de la memoria que incluyen, extraemos algunas justificaciones para encomendar la escuela de playa de Mogán a Mogán Sosocultural, en las que podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, la contratación a través de una empresa externa sin sede en la isla y, por tanto, con un desconocimiento de la realidad local, ha traído como consecuencia la contratación de personal sin atender al criterio de cercanía, lo que se traduce en mayor asentismo laboral. Además, las empresas externas no cuentan con listas de reserva y sustitución de personal, de baja por IT, o no se realiza o se hace tarde, con los perjuicios que esto conlleva para la gestión del servicio. También se habla de que, en el momento actual, situaciones de este tipo son totalmente imposibles de sostener, ya que las aulas están concebidas como grupos burbujas por la situación que estamos atravesando. Esto con la empresa municipal tiene una solución viable, ya que contaría con personal especializado, etcétera. Bueno, me gustaría un poco que la concejal ahondara un poco en estas deficiencias que se han ido produciendo con la gestión actual. Y, bueno, en materia de educación entendemos que, bueno, el Partido Popular entiende que la experiencia de Mogán Sosocultural en el ámbito educacional y asistencial, pues, evidentemente está suficientemente acreditada, tal y como se ha llevado a cabo a través de los programas de bibliotecas, escuelas artísticas, juventud o encomiendas incluidas en el área de política social. Respecto a las consecuencias económicas que pudiera tener este cambio, pues, nos acogemos a lo recogido en el informe de intervención, que concluye que en esa memoria justificativa, junto con las valoraciones reflejadas en el informe propuesta, que en lo que a aspectos financieros se refiere reúne, pues, los requisitos exigidos. De la información financiera obrante en el expediente no parece que tampoco estas medidas vayan a afectar negativamente a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por tanto, nosotros, en conclusión, entendemos que, bueno, por razones de eficacia y sostenibilidad, pues, esta decisión de encomendar este servicio es positiva y vamos a apoyar la propuesta. Muchas gracias, doña Tania. Buenos días. Hoy traemos a pleno la aprobación del cambio de modelo de gestión del servicio de la escuela infantil de Mogán, que pasará a prestarse mediante gestión directa. Hasta ahora, recordar que se estaba prestando mediante gestión indirecta a través de una empresa privada. Entre algunos de los motivos que justifican la decisión se encuentra la falta de una sede en la isla de Gran Canaria para cuando ocurra algún problema en la escuela, como, por ejemplo, la sustitución del personal por una baja OIT, donde la empresa no cuenta con una lista de reserva o bolsa de empleo que garantice una sustitución inmediata. En ocasiones, como bien decía el compañero, no se hace o se hace muy tarde. Esto no ocurriría con una gestión directa, donde siempre se cuenta con una lista de reserva que te permite sustituir de forma rápida. Ya aquí, por ejemplo, te concluyo que, al tener una lista de reserva, si pasa algo, enseguida tira de la lista, como hacemos, por ejemplo, con la encomienda de política social. En la última licitación del servicio se presentó, además, una única empresa al concurso público, lo que puede suponer un concurso desierto si se vuelve a licitar con las consecuencias graves que conllevaría. Además, debido a la situación actual, la ratio de la escuela ha disminuido debido al protocolo del COVID. Por ejemplo, mientras el curso antes del COVID-19 contábamos con unos 69 alumnos en la escuela infantil de Mogán, ahora atendemos a unos 50. Por lo tanto, la empresa factura menos y es por ello que ha solicitado su derecho a equilibrar la economía del contrato de servicio. Y una de… también de la… por decirlo así, de lo que nos llevó a tomar la decisión es que si ustedes creen que una empresa se presentaría a un nuevo concurso de un servicio que realmente le va a causar pérdida. Y por lógica entendemos que no. Y ponemos un ejemplo en número. Si actualmente una empresa asumiera el personal actual de la escuela más los gastos de actividad por mes, tendría que soportar un gasto total de 16.236, con 17 euros al mes. Y actualmente esta escuela, por poner un ejemplo, solo factura al menos unos 12.000 euros. Ya ven la diferencia de la pérdida que supondría el que siga con una gestión indirecta. Además, debemos recordar en su momento, por poner un ejemplo de problemas con esta empresa, cuando la compañera Pino gestionaba esta concejalía y tuvo que lidiar con un problema con la empresa cuando se llevó a atrasos e impagos en las nóminas de los trabajadores, que es un asunto que se debatió en pleno precisamente por una pregunta de la oposición. Una vez dicho esto, entendemos que hay razones suficientes para tomar una decisión con respecto a este servicio municipal que atienda a los más pequeños de nuestro municipio. Además, mencionar que para que no dé lugar a la incertidumbre que el compañero Artemi decía, al personal se le respeta sus condiciones actuales en cuanto a sus derechos y su sueldo no se toca, se mantiene. Es por ello, además, que atendiendo las razones de eficacia y sostenibilidad, como bien recoge los informes técnicos pertinentes, creemos que es la mejor opción gestionar la escuela infantil de Mogán mediante una gestión directa. SEÑORA PRESIDENTA. Nada más. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, don Artemi. SEÑORA PRESIDENTA. Nada más que añadir. SEÑORA PRESIDENTA. Don Michael. ¿Alguno, algo más? Doña Tania. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Seguimos. Propuesta para dar respuesta a las alegaciones y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la TASA por aprovechamiento especial de dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado en vías del municipio de Mogán. Leo la propuesta. Primero, modificar el texto aprobado provisionalmente, incluyendo un nuevo apartado en el artículo 7, relativo a los supuestos de no sujeción, con el siguiente tenor literal. Artículo 7, supuestos de no sujeción. 9. Los vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida o discapacitados, siempre que exhiban la tarjeta de accesibilidad emitida por el Gobierno de Canarias o, en cualquier caso, autorización ajustada a la normativa europea, siempre que el titular de la misma sea usuario directo del estacionamiento. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la TASA por aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado en vías del municipio de Mogán, que se adjunta como anexo, con las correcciones previstas en el apartado anterior. Tercero, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la TASA por aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado en vías del municipio de Mogán. Desde el PSOE de Mogán no apoyamos esta subida de la tasa de las zonas azules. No es momento de cobrarle más a los vecinos y vecinas que utilizan estos servicios. Por eso nos opusimos a la aprobación inicial y por eso no apoyaremos esta aprobación definitiva. Se trata de una subida de tarifas que se ha realizado en base al mero criterio del concejal delegado, sin ningún tipo de estudio económico que lo sustente. Se intenta justificar en la necesidad de invertir en unos nuevos parquímetros más modernos. Hasta ahí nada que objetar. Pero ¿dónde se ha justificado que con las tarifas anteriores no se podía cubrir esta inversión que se va a realizar? Pueden afirmar aquí, justificándolo en un estudio económico serio, que es necesaria esta subida de tarifas? Ya les adelanto la respuesta. Y es que no pueden justificar esta subida porque responde únicamente a la estrategia de subida de impuestos que han llevado desde que la nueva mayoría absoluta de SIUCA gobierna en Mogán. Siguen habiendo errores y admisiones en el expediente. Porque pueden responderme por qué la tasa de anulación, si ha sobrepasado las dos horas, pasa de 4,45 euros a 6 euros. En el expediente no aparece ningún informe que sustente esta subida. Es más, en el informe del concejal, que es el único documento que pudiera justificar toda la modificación que se lleva a cabo, ni siquiera mencionan esta tasa. En definitiva, desde el PSOE de Mogán, no vamos a apoyar esta subida de la tasa de las zonas azules porque no se sustenta en ningún estudio económico riguroso. Muchas gracias, don Michael. Sí, como hablábamos en la primera, cuando se traía aprobación inicial, pues esta justificación seis meses después reside de, bueno, lo que ha comentado el compañero, de esa adquisición de nuevos parquímetros, pues con características distintas a las existentes. En líneas generales, pues se pretendía modificar aspectos formales, como es la obligatoriedad de introducir matrícula, la autoliquidación y, además, pues se modifica meramente esa tarifa de anulación de la multa de 4,45 a 6 euros. Desde el Partido Popular hemos considerado conveniente presentar alegaciones pues al texto. En este caso hemos presentado una primera alegación, que es la siguiente. Los residentes, durante la primera hora de estacionamiento, estarían exentos del pago y se entiende como beneficiar a las personas físicas, propietarias de un vehículo, empadronadas residentes. De hecho, durante más de seis meses al año en nuestro municipio y cuyo impuesto municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica se encuentre al corriente del pago. Y, por otra parte, presentábamos otra alegación, que es la siguiente. Los destinados al transporte de personas con movilidad reducida o discapacitados siempre que exhiban la tarjeta de accesibilidad emitida por el Gobierno de Canarias o, en cualquier caso, autorización ajustada a la normativa europea siempre que el titular de la misma sea usuario directo del estacionamiento. Estas han sido, pues, las dos propuestas del Partido Popular para mejorar esta modificación, esta ordenanza. Y respecto a la primera alegación, cierto es que no consideran admitirla porque entienden que esta modificación que nos ocupa es una modificación de mínimos y que nuestra alegación se considerará a futuro en una segunda fase del proyecto en la que, de manera conjunta, a futuras consideraciones y propuestas se tomarán en cuenta de manera más pormenorizada, aspectos como el planteado en esta alegación. Esta fue la conclusión a la que los técnicos, pues, me remitieron en su momento en una reunión que se celebró y a la que pude asistir. Y respecto a la segunda alegación, pues, celebramos que tienen a bien admitirla y, desde ahora, pues, aquellas personas con movilidad reducida o discapacitados estarán exentos del pago de las zonas azules reguladas con parquímetros. Por tanto, aunque una de las alegaciones no sea aceptado, sí vamos a votar a favor de esta modificación porque sí existe entendemos un compromiso para que esta mejora de que los residentes, pues, tengan al menos la primera hora gratuita, va a ser una realidad en el corto plazo y en una posible modificación que se va a llevar a cabo, pues, más adelante. Muy bien, muchas gracias. Don Ernesto. Recordar que esta actualización de la ordenanza es para atender diversas necesidades, principalmente la identificación de la matrícula del vehículo en los nuevos parquímetros, adaptar a los nuevos parquímetros, pues, el servicio. También adaptamos tarifas. No se suben las tarifas, como indica el compañero del Partido Socialista. Es decir, antes existía una tarifa mínima de 60 minutos y nosotros hemos incorporado por el mismo precio tarifas de 20 minutos para los estacionamientos más reducidos. Realmente, quizás debemos decir que a nivel general puede ser hasta una bajada. No lo decimos así, evidentemente, pero lo que no es nunca es una subida. También se adapta la tarifa para el día completo, para aquellos que hacen el uso del estacionamiento en el día completo, que no tengan que hacer dos tiques en el mismo día. Por lo tanto, no se modifica lo que son las tarifas. Entiendo que supuestamente será un error del copia y pega, porque si no, no se explica la interpretación, que me explique exactamente dónde están las subidas de tarifas. No se… Y con respecto a las alegaciones del Partido Popular, pues, se atiende, como se ha dicho, la alegación para poder estacionar las personas con movilidad reducida y se dejará para una ampliación, porque decíamos, como decíamos, esto es una adaptación de la ordenanza existente para seguir funcionando en las mismas zonas donde está funcionando ahora mismo. No se modifica tampoco la zona. Pues, se valorará posteriormente en un proyecto más completo. Pero, en definitiva, eso. Aclarar a los vecinos que no se produce una subida, que es una adaptación de las tarifas, como he explicado en mi intervención. Vuelven a no responder. Vuelven a no responder, pero la verdad es que sí me sorprende por dónde han salido en esta ocasión. Dicen que no se produce una subida de tarifa. Yo, la verdad es que no tengo el expediente completo aquí, pero simplemente la que adelantaba anteriormente, la anulación, si abro sobrepasado las dos horas, sube de 4,45 a 6. No es una subida. La anulación del día completo, creo recordar que pasa de 6 euros a 8 euros. No es una subida. No sé. Hombre, que no lo justifiquen en base a un estudio económico riguroso la necesidad de subir estas tarifas o modificarlas, como dice el concejal, para poder pagar los parquímetros. O sea, ya me dirán si este servicio tendrá beneficios o no durante el año. Ya me dirán, porque digo que eso lo tendría que haber dicho en un estudio económico riguroso, para pagar unos nuevos parquímetros. Se intenta vestir o esconder de que se van a hacer modificaciones, como las de adaptar en la ordenanza que se pueda poner la matrícula, que sí estábamos de acuerdo, lo planteábamos en la aprobación inicial, pero venir a decir que no es una subida de tarifas cuando en las dos, también incorporará la de los 20 minutos, pero eso, el decir que se va a cobrar menos, eso tendría que decir un estudio económico. Yo por lo menos no me aventuraría a decirlo. Yo no tengo los conocimientos suficientes del servicio como para decirlo, a lo mejor el concejal, el concejal delegado sí, pero decir que la tarifa G, anulación, se ha sobrepasado las dos horas, pasa de 4,45 a 6, a ver, en mi tierra eso es una subida, no sé lo que será la de ustedes, pero en fin, yo creo que he manifestado cuál va a ser mi postura, considero que estas cosas tendrían que hacerse de una forma un poquito más seria, cuando digo estas cosas me refiero, vamos a hablar serio también, estas modificaciones de las tarifas o las ordenanzas fiscales debieran hacerse de una forma más rigurosa y por eso es por lo que vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. Don Maicon. Sí, el Partido Popular ha presentado alegaciones que entendíamos que procedían, el grupo de gobierno las ha atendido parcialmente y viendo ese compromiso en esa segunda alegación que presentamos, pues eso va a condicionar nuestro voto en este momento a favor, siempre y cuando se mantenga, como es el criterio que han mantenido ustedes, pues que vamos a poder ofrecer a los residentes del municipio al menos una hora gratuita en las zonas de estacionamiento limitado que existen en el municipio. Muy bien, muchas gracias. Don Ernesto. Recalcar a los ciudadanos eso, que no es una subida, que se actualizan las tarifas y entendía yo que estas interpretaciones que había oído en la aprobación inicial por parte del Partido Socialista, pues iban a ser en otro sentido hoy en este pleno, porque si de ser así, entendiéndolo como ha manifestado que está el expediente lleno de irregularidades, pues he hecho de menos sus alegaciones al expediente, que no se han producido. Entonces, pues entiendo que se tiene que postular, que tiene que hacer una argumentación para el sentido de su voto, votarlo en contra, pero no la entiendo por eso, porque si de ser así como usted dice, pues se hubiese presentado alegaciones y usted no las ha presentado. Por su parte, eso, recalcar en ese sentido, tenemos el servicio actualizado, recordar que es un servicio que recogíamos, que estaba de aquella manera, que a esta corporación, después de décadas, le ha tocado ordenar, entre otros tantos, y que, bueno, y que seguiremos mejorándolo como se ha venido haciendo y que en ese camino estamos, ¿no?, de que tengan claro los ciudadanos, que nos amplían las zonas de estacionamiento en esta ordenanza y que, por lo tanto, en un futuro se podrá ordenar incluso mejor, si cabe, para poder seguir caminando y tener el servicio como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Bueno, continuamos con los ruegos y preguntas. Don Artemi. Sí. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha provocado una crisis económica y social sin precedentes para nuestra sociedad del siglo XXI. Desde el PSOE de Mogán hemos sabido interpretar esta situación y por ello hemos apoyado la dotación presupuestaria de las partidas destinadas a ayudas de índole social. El Ayuntamiento de Mogán ha dotado con fondos propios más de 2,5 millones de euros la cantidad más alta que se haya dotado a nivel municipal en nuestro municipio, llegando a cuatriplicar los datos de años atrás. Esto implica un mayor esfuerzo por parte de aquellos funcionarios encargados de ejecutar este presupuesto. Nos consta que ha habido problemas a la hora de otorgar las ayudas de emergencia, concretamente por carecer de las tarjetas en las que se estaban materializando las ayudas para compra. Así, nos los trasladan desde el colectivo vecinal Unidos por Mogán, que recientemente se ha manifestado a las puertas de este ayuntamiento. También nos consta que la plantilla de asuntos sociales está al límite de sus posibilidades. Vaya de antemano mi reconocimiento a estos empleados públicos que desarrollan una labor excepcional en estos duros momentos. Es por ello por lo que pregunto, dado el incremento de usuarios de servicios sociales y el incremento exponencial que se ha realizado en las partidas presupuestarias destinadas a ayudas de emergencia, entre otras, ¿van a reforzar la plantilla en el área de servicios sociales para evitar el colapso del departamento? La segunda pregunta va encaminada a si van a cerrar el tráfico en la calle Miguel Marrero, principal arteria de Arquineín, tal y como se puede desprender de un decreto encargando una redacción del proyecto a defecto. La pregunta tres es, volvemos a preguntar por la situación y las previsiones en la avenida Mensey, cerrada al tráfico desde el 20 de agosto del año pasado, y ya se nos han dado dos plazos de posible apertura parcial, los dos se han incumplido, esperamos, como así nos ha adelantado el concejal del área, que nos van a dar las explicaciones. Y también, si lo tienen a bien, quisiera plantear un ruego, y lo planteamos a través de un ruego, ya que no tenemos la posibilidad de hacer preguntas orales, lo manifestamos en la modificación del ROM, que para temas de actualidad debiera habilitarse la posibilidad de hacer preguntas, incito, en el propio pleno, porque hay asuntos que salen las 48 horas antes de este pleno que no obtienen cabida si no fuera así. El ruego es, el Gobierno de Canarias ha aprobado inicialmente el plan general supletorio de Mogán, noticia que aplaudimos desde el PSOE de Mogán. Ahora corresponde al Ayuntamiento de Mogán tramitar los siguientes pasos, que son la tramitación de la información pública y la consulta a las administraciones del documento aprobado. La pregunta u o ruego es si van a dar máxima prioridad a esta etapa del procedimiento y si van a convocar reuniones vecinales para facilitar el periodo de información pública. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, en febrero lamentamos que la ejecución, bueno, en febrero y en varias ocasiones más, que la ejecución del túnel Taurito-Mogán pues no se encontrara entre las prioridades del Gobierno de Canarias en materia de carreteras. Sabemos que esta vía, pues, como saben, está cerrada desde julio de 2017 y hasta el momento, en estos casi cuatro años, el único paso que se ha dado es adjudicar la redacción del proyecto. Volvemos a preguntar si hay alguna novedad, si tiene conocimiento este Ayuntamiento de la entrega de ese proyecto, los plazos y la financiación de esta obra. La segunda pregunta va relativa al campo de fútbol de Beneguera. Permanece cerrado y, bueno, trata de detectarse problemas en lo que era el terreno. ¿Qué acciones ha ejecutado el grupo de Gobierno para que este campo pueda volver a ser apto o plantea ejecutar para la práctica deportiva? Recientemente, el juzgado de lo constancioso administrativo número cuatro de Las Palmas, pues, ha ordenado el cese inmediato de uso como área para el estacionamiento de caravanas, así como la reposición de los terrenos a su estado original del espacio habilitado a tal fin por el Ayuntamiento en Playa de Mogán. Y lo ha hecho después de que los servicios jurídicos, pues, se hayan, municipales se hayan allanado, es decir, hayan accedido a las pretensiones del demandante, un particular que había presentado un recurso contra esta actuación, al entender que el Ayuntamiento había ocupado por la vía, de hecho, un espacio libre calificado como zona verde en el plan parcial de Playa de Mogán. ¿Cuál ha sido el coste económico de habilitar este espacio y cuál será el de devolverlo a su estado original y qué alternativas, pues, se plantean ahora mismo desde el Ayuntamiento para los campistas? La cuarta pregunta. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha denegado, pues, como saben, la prórroga de la concesión administrativa que tenía la empresa Puerto Rico S.A. para la explotación de la playa de Amadores. Según el Ministerio, la empresa, pues, ha incurrido en numerosos incumplimientos de las condiciones establecidas en las órdenes ministeriales por las que se otorgó la explotación, así como las estipuladas en los diversos proyectos posteriores y también en la normativa de costas que ha estado en vigor a lo largo de la vida de este permiso. El Ayuntamiento de Mogán tiene la intención, como sabemos, de hacerse con esta gestión, con la gestión pública de esta playa y, por ende, de los servicios tamacas y sombrillas. En este supuesto, ¿qué intenciones tiene el Ayuntamiento con el personal que lleva años prestando estos servicios? Y la última pregunta. El pasado mes de marzo teníamos conocimiento de la intención de costa de valorar si la playa de Tauro reúne las condiciones aptas para el baño que permitan volver a destinarla al público. Todo ello, como saben, después de que se ordenara paralizar las obras que realizaba la empresa concesionaria para transformar esta playa en una playa artificial. ¿Tiene conocimiento este Ayuntamiento de las conclusiones de estos informes y cuál va a ser la hoja de ruta a seguir respecto a la dotación de servicios de vigilancia, salvamento y limpieza de la misma? Muy bien. Vamos a empezar a contestar. La compañera Tania. Con respecto a incrementar el personal de los servicios sociales, no olvidar que hemos incrementado el personal desde antes de la pandemia con dos trabajadoras sociales. Una terminó su contrato en marzo, otra la termina en agosto. Aún así, vamos a valorar una convocatoria nueva que ha salido del Servicio General de Empleo para contratar a una trabajadora social. Y, además, estamos estudiando, si cabe, la posibilidad de un expediente de recursos humanos por acumulación de carga de trabajo. Pero sí decirles que, aunque no se ha valorado el incremento de la plantilla de trabajadoras sociales en este momento, los administrativos se han incrementado y eso también permite una descarga a las trabajadoras sociales. Y avanzamos un poquito más. Es momentáneo a veces que también exista un colapso puntual debido a miles de circunstancias. Y entre ellas pongo, por ejemplo, el que las moratorias se estén acabando. Porque ya el banco le ha dicho a la gente no hay moratoria. Eso es un problema bastante grave. Y, además, dentro de lo poquito que puedo saber, hace un año que el Estado sabía que cuando viene la declaración de la renta la gente que está en ERTE iba a tener que declarar. Entonces, al final, me estás dando para después pagarte. Eso hace también que se genere una tensión en la gente porque tiene miedo a cuando declara Hacienda a saber cuánto le va a salir, por mucho que lo fraccionen en seis meses. Entonces, eso genera mucha tensión y también hace que se ocasionen circunstancias como la que se ocasionó aquí, que no hay ningún problema, que también podían venir a verme preguntado a mí qué estaba pasando para solucionarlo. Entonces, soluciones hay y se están buscando. Y las trabajadoras están haciendo todavía más extras, que llevan todo el año haciéndolas, para precisamente descargar el momento puntual que ha habido de tantos expedientes. Porque la misma trabajadora social te hace alimentos, alquiler, agua, luz, más la parte poquita, desgraciadamente, de intervención social que pueda hacer debido a que estamos atendiendo a mil familias cuando antes de pandemia eran 300. Es triste decirlo, pero desgraciadamente es la realidad. Muchas gracias. Señora presidenta, simplemente, si me permite, nada, cojo el testigo de lo que dice la concejala. Yo creo que seguir por la línea de intentar sacar refuerzos a través de acumulación de tareas, considero que es una muy buena decisión y esperemos que sigan por esa línea, porque yo creo que es lo que debiera hacerse. Por lo demás, gracias por la explicación. Muy bien, muchas gracias, Tania. Don Ernesto, la pregunta dos. Sí, con respecto a la relación del proyecto que menciono de paternalización a la calle Miguel Marrero, el proyecto incluye estudios previos de reordenación de tráfico y peatones para trabajar. Es un proyecto que va enfocado a optar para fondos de uniones europeas y, en todo caso, cuando se determine que no está aún determinada la posible paternalización de esta zona, será siempre parcial. De todas maneras, a día de hoy es inviable cerrar esa calle al tráfico por la sencilla razón que es la salida de la obra de la Gran Canaria 500. Continuamos. Don Menzey. Sí, solicito a la presidencia, si lo tienen a bien los compañeros de la oposición, dilatarme un poco en la respuesta a la pregunta de la Avenida Menzey, toda vez que, como ellos perfectamente saben, es una pregunta que se ha venido realizando en este salón de pleno a lo largo de los tres últimos meses y creo que merece una explicación pormenorizada del histórico que ha venido ocurriendo en la Avenida Menzey y del por qué, efectivamente, se está dilatando tanto la apertura de la vía o al menos de uno de los carriles de la vía de forma semafórica. Solicité al arquitecto que está llevando a cabo los trabajos de contención la emisión de un informe para dar traslado a los compañeros de la oposición, solicitándole también su incorporación al expediente cuando lo estimase oportuno. Y me gustaría leer íntegramente el informe. Mis compañeros de la oposición tienen ya la correspondiente copia, pero para que los vecinos y vecinas sepan lo que ha ocurrido en el histórico, insisto, de la Avenida Menzey. El presente informe se realiza para dar respuesta a reiterados requerimientos recibidos de la Consejalía de Urbanismo respecto de los motivos, detalles, justificación técnica precisa y de las circunstancias relacionadas con el cierre de la Avenida Menzey. Circunstancias que, por tratarse de problema imprevisible de terreno con muy poca consistencia y heterogeneidad aparecido en el subsuelo de la Avenida Menzey, han evolucionado en función de las características y comportamiento del mismo y que se han complicado por la pérdida detectada en colector municipal de este tramo de Avenida Menzey donde se construye muro de contención. En respuesta a la reiterada acción municipal ante dicha, se resumen las actuaciones, proyectos presentados, obras ejecutadas, así como ajustes que han sido necesarios ante la realidad de la problemática de cada momento. En agosto del 2020 se detectan desplazamientos de 120 milímetros verticales y 124 milímetros horizontales con un control del muro de batalles de las 36 viviendas que es el cuadro ahí que los compañeros tienen a bien visualizar. En el proceso de construcción de muro de contención descendente, resulta que el terreno existente bajo el terraplén con el que se formó la Avenida Menzey es de muy mala calidad, escombros, residuos urbanos y bolos grandes de piedra. Motivó deslizamiento del terreno vaciando tratos del muro al excavar y quitar bolos y pérdida de tensión de los tensores de acero que sujetaban el muro. Aparecen grietas en la Avenida Menzey controlándose en los días posteriores con testigos de Escayola. Como medida urgente para contener el talud de la parcela, se colocó provisionalmente como contención dados de hormigón y se continuó rellenando más de dos metros de altura, quedando el talud más protegido y evitando que se siguiera desmoronando. En abril del 2020 se presenta a este ayuntamiento el proyecto de reparación del vial. Consiste en refuerzo del muro con mayor número de tensores y micropilotes verticales que estabilicen el muro ejecutado para poder continuar con la excavación y ejecución del muro, además de la reparación del vial mediante fresado, asfaltado, reposición de acera y señalética. En este documento se establece condicionado a la evolución de los trabajos de excavación, apertura de un carril de la segunda fase durante la ejecución de la estructura del edificio. Documento provisional a la espera del resultado de la toma de datos, sondeos e identificación de fugas del colector de la avenida. En diciembre del 23 del 2020 se presenta reformado el proyecto de refuerzo de muro de contención y reparación del vial, en el cual se completa la información en relación a la solución constructiva tomada para la ejecución del muro. Sigue manteniendo la apertura del carril durante la ejecución de la estructura del edificio, condicionado a la evolución de los trabajos, características del terreno de excavación y comportamiento del terreno a las labores de excavación, movimientos de maquinaria de la obra. En marzo del 2021, habiéndose ejecutado la secuencia de obra prevista en proyecto anterior con normalidad y con objeto de atender al riguroso seguimiento que ha realizado la Consejalía Municipal respecto de la seguridad ciudadana y optimización de los tiempos de ejecución de las obras, así como máxima diligencia en el restablecimiento del vial, se presenta final de ola parcial del proyecto de refuerzo de muro de contención y reparación del vial con el número de expedientes que consta en la avenida Mensey a lo largo de las parcelas que constan en el barranco de la Lajita. Se considera que la estabilidad del muro está garantizada y se pretende la apertura de un carril. Se modifican las fases de ejecución de obra y se propone la apertura de un carril en la fase 4, una vez finalizadas las pantallas de micropilotes que dan estabilidad a la estructura. En abril del 2021, el seguimiento topográfico diario que se ha realizado se detecta que el muro sufre nuevos desplazamientos verticales de 11 milímetros en la parte central y comprueba movimientos de los testigos de las grietas de la avenida Mensey y fisuras se transforman en grietas de tamaño considerable con desplazamiento vertical entre ambos lados de la misma. Este nuevo desplazamiento está relacionado con la aparición del nuevo polo de gran tamaño en la excavación y posiblemente por movimientos de tráfico pesado carga y descarga de material pesado en la avenida Mensey originado por obra mayor que se realiza en la vivienda en el tramo de la calle cortado al tráfico los vehículos pisados en movimiento y labores de descarga de material pesado vibran el suelo de tal forma que movilizan finos y provoca descenso del vial este descenso del vial cambia de ángulo de inclinación de los tensores de acero ejecutados perdiendo tensión y permitiendo el movimiento del muro conclusión por tanto con objeto de minimizar riesgos en la seguridad de la obra edificaciones cercanas y ciudadanas se considera necesario mantener cerrada al tráfico rodado y peatonal el tramo de vial de la avenida Mensey que linda con la obra y sus correspondientes márgenes de seguridad hasta que la estructura del edificio esté sobre rasante ejecutados los anteriores los arriostres correspondientes del muro de contención y estructura bajo rasante en servicio con capacidad estructural completa importante considerar la falta de cohesión en el terreno en profundidades de 6 a 9 metros escombros irregulares residuos urbanos y la humedad por pérdida de agua en el colector municipal situado en el eje del vial que nos ocupa añadido a la aparición de bolos de grandes dimensiones de forma fortuita e impredecible han originado grandes cavidades origen de descenso del terreno habiendo coadyuvado las vibraciones de maquinaria y tráfico pesado en la compactación de finos en el descenso del terreno y en el fallo de los tensores de acero un informe que como mis compañeros también pueden ver fue emitido a solicitud de este concejal el pasado día 23 es decir hace escasamente una semana y que efectivamente está previsto que se presente un nuevo proyecto que de alguna manera dé garantía a esta obra para que nos trasladen también nuevos plazos de ejecución nada más muchas gracias bueno y en referencia al ruego de o a la pregunta de respecto de la pregunta del compañero del partido popular en relación a la a la a la zona de estacionamiento de caravana de autocaravana estacionamiento hipernocta vale y en referencia a lo del plan general bueno como bien saben el miércoles estuve en Tenerife donde se participó en la comisión donde el único punto de esa comisión iba precisamente la aprobación inicial del plan general de Mogam después de no sé cuántos meses presionando para que se llevara a cabo ya que lo tenían que haber entregado en diciembre pero bueno nunca es tarde bueno ahora lo que procede ahora es solicitar al gobierno de Canarias que nos entreguen el documento y una vez que nos entreguen el documento pues abrir el periodo de alegaciones que caerá sobre nosotros esos 45 días donde bueno haremos la ruta que tenemos que hacer en los diferentes barrios para explicarle a los vecinos pues como como va a quedar y en base a las alegaciones después contestar y si se puede mejorar el documento mal recordar que tenemos un plan insular del año 91 donde todavía no ha sido adaptado entonces bueno quizás nos vayamos a encontrar pues con con algunas dificultades donde y les pongo el ejemplo nosotros a día de hoy el plan general recoge que la zona industrial del municipio está justamente por encima del timonel nosotros entendemos que ahí no debe ser la zona industrial porque esa es una zona que va a seguir creciendo residencialmente y porque está ahí porque el plan insular impide que se localice en otro sitio entonces nosotros hemos solicitado paralelamente que vendrá seguramente al pleno siguiente la articulación de un artículo del artículo 168 de la suspensión del planamiento del plan insular para que la nueva zona industrial del municipio sea la zona de vento cercana a la Gran Canaria a la Gran Canaria 1 precisamente ¿por qué? porque el plan insular lleva un retraso considerable de décadas que precisamente ha quedado atrás en base a la evolución de planamiento que ha llevado a cabo en el municipio de Mogad entonces bueno continuaremos dando la batalla en ese sentido porque ya que tenemos un documento donde todos los esfuerzos y después de tantos años ya estamos llegando al Ecuador del mismo lo que no queremos es que se cometan graves errores porque otras administraciones no han caminado paralelamente a la actualización urbanística en este caso del municipio de Mogad pero no hablo del municipio de Mogad hablo de Gran Canaria en general porque Mogad no solo tiene ese problema sino también lo tienen muchos municipios con su planamiento al plan insular no estar adaptado a la actualidad pero bueno que ya de todas maneras me comprometí con ustedes que cuando llegara el plan general nos íbamos a sentar en una comisión con los portavoces para explicarles cómo va encaminado entonces bueno vamos a ir trazando las hojas de ruta pero lo primero que hay que hacer y ya se está haciendo es solicitar al gobierno de Canarias que nos entreguen el documento seguimos con las preguntas del Partido Popular vale el túnel ya el proyecto está entregado la competencia es del gobierno de Canarias no está en el convenio de carretera pero sí es cierto que el presidente del gobierno de Canarias creo que en breve va a convocar una reunión a tres bandas donde se comprometió con esta alcaldesa a que se buscaría el dinero para realizar el túnel el túnel cuesta 12 millones de euros es decir para un presupuesto del gobierno de Canarias ingente pues poco dinero es una carretera que a día de hoy la tiene en titularidad el gobierno de Canarias y no el caldo de Gran Canaria hay un escollo que el miércoles esta alcaldesa se reúne con el gobierno de Canarias con patrimonio histórico del caldo de Gran Canaria y el ayuntamiento donde tenemos que salvar ¿por qué? porque el túnel la boca del túnel que da hacia Playa de Mogán vale está en un BIC el yacimiento arqueológico la caña de los gatos entonces hay un informe por parte de patrimonio histórico donde dice que bueno que se busquen otras alternativas lo que pasa cuando ese informe de patrimonio histórico dice que se busquen otras alternativas y conoce al túnel lo que desconoce patrimonio histórico del cabildo es que ya el cabildo en la anterior legislatura desde obras públicas emitió un informe con varias alternativas diciéndole al gobierno de Canarias que la alternativa viable después de las otras estudiadas era el túnel pero esa información no le ha llegado patrimonio histórico es decir patrimonio histórico está solicitando que se busquen otras alternativas pero desconocen que hubo un informe con anterioridad desde el propio cabildo desde consejería de obras públicas que decía que la única alternativa después de las estudiadas por ellos mismos era el túnel entonces bueno eso se va a poner sobre la mesa van a estar representados el gobierno de Canarias obras públicas en esa reunión del próximo miércoles ayuntamiento de Mogán y patrimonio histórico para intentar solucionar ese problema una vez se solucione ese problema que hay muchísimas alternativas para solucionar ese problema como medidas correctoras etcétera etcétera en relación a los yacimientos arqueológicos que hay o se pueden encontrar que se ya acabó el acuerdo de la licitación tenemos el apoyo de la Federación de la FED de Empresarios de Estelería y Turismo de Las Palmas también de la representación de la COE de Las Palmas tenemos el apoyo bueno de todos los colectivos que ya conocen de los trabajadores de los taxistas de todos los que son los ciclistas que es una ruta imprescindible para ellos entonces bueno vamos seguimos trabajando para ya desbloquear pero lo importante que hay proyecto y hay dinero entonces ahora no puede ser excusa por parte de nadie decir es que no hay proyecto si el proyecto está hay que salvar esta parte esta parte del escollo y ahora lo que no se puede hacer después decir y competencia al gobierno de Canarias que bueno que no se puede realizar porque a lo mejor no está dentro del convenio de carreteras entonces bueno vamos a ir como vamos evolucionando esto pero el compromiso del presidente del gobierno de Canarias ha sido que esta obra va a salir Luis si te puedes acercar para contestar lo de Beneguera por favor muy buenos días a todos buenos días compañeros respecto a la pregunta de la detección de anomalías en el campo de Beneguera voy a decirle que es una detección que se produjo en el año 2009 aquí tengo el informe ¿vale? del 5 de agosto del 2009 donde se detecta una depresión en una parte del césped en este momento la inactividad de ese campo no está provocada por la deficiencia del césped en concreto y bueno síntoma de que este grupo de gobierno siempre tiene como objetivo mejorar y mantener las instalaciones en óptimas condiciones es la inversión que se hizo en el municipal de Arguineguín allá en el 2016 2017 con la mayor inversión que sufrió esta instalación en toda su historia con más de 300.000 euros concretamente 318.000 euros donde no solo se sustituyó el césped sino además se cambiaron los sistemas de riego colocación de nuevos mástiles de las iluminarias aseos y otra serie de mejoras de esa propia instalación de hecho próximamente también se va a sustituir el campo del campo de fútbol de Playa de Mogán y en este caso la reparación del césped de Beneguera pues teniendo en cuenta que ahora mismo hay inactividad no provocada por esta deficiencia sino porque el club de fútbol de Beneguera lleva varias temporadas que no se presenta para jugar el campeonato oficial de liga pues creemos que de alguna manera la prioridad era mejorar aquella instalación donde a día de hoy se está haciendo uso y cuando en este caso la directiva del club de fútbol de Mogán pretenda acometer competición oficial pues ponernos manos a la obra para descentrar también la deficiencia de este campo Muy bien muchas gracias don Mensey en referencia a la parcela de los caravanistas Sí efectivamente existe un mandato judicial de desalojo de las caravanas y autocaravanas de esa parcela con motivo del uso que le da el planamiento afortunadamente simplemente lo que hicimos fue habilitar la parcela para el estacionamiento hipernocta de autocaravana no se hizo ningún tipo de inversión municipal precisamente porque no se ha hecho ningún tipo de inversión municipal no es necesario tampoco hacer ningún tipo de inversión para retrotraerla otra vez a su estado original toda vez que su estado original nunca se alteró más allá de la colocación de una o dos papeleras que se pusieron en la parcela cartelería y la cartelería efectivamente pero esa cartelería va a ser de alguna manera reutilizada porque efectivamente tras una reunión que tuvimos con alguna de las asociaciones de los autocaravanistas vamos a habilitar los aparcamientos que están por encima del parque urbano de Puerto Rico allí todos sabemos que hay una gran extensión de aparcamientos una parte de esos aparcamientos efectivamente la vamos a destinar al estacionamiento hipernocta de autocaravanas en Puerto Rico encima del parque urbano la señal ética que se hizo para esa parcela ya ha sido retirada y ha sido colocada encima del parque urbano por cierto hoy a la una y media se va a inaugurar esa pequeña área de estacionamiento hipernocta de autocaravanas si bien en las próximas semanas van a sufrir pequeñas modificaciones por ejemplo en la señal ética sobre el asfalto que va a tener que de alguna manera sufrir la zona para adaptarla al estacionamiento de autocaravana pero en lo que aquí concierne en cuanto a inversión para el acondicionamiento y vuelta al estado original no se hizo ninguna inversión municipal y por lo tanto esta sentencia no va a suponer un sobrecoste a la administración en cuanto al restablecimiento más allá insisto de la colocación de una serie de papeleras y de cartelería que insisto va a ser reutilizada en esta nueva área que se le ha dado a los autocaravanistas que visitan el municipio de Mogán gracias en referencia a la playa de Puerto Rico el acta de reversión de la playa se firmará a no ser que Costas lo retrase el 19 de mayo a partir de las 11 de la mañana y bueno y una vez que se lleva a cabo ese acto administrativo después Costas nos tendrá que autorizar a nosotros una vez solicitado ya en tiempo y forma los servicios de temporada pero no nos vayamos a adelantar a la espera de primero a ver lo que nos contestan y si y si va a haber algún algún impedimento ¿no? vale vamos a esperar a ser cautos y después en referencia a la playa de Tauro el acta de reversión se va a firmar a no ser que la plaza en el día 12 de mayo vale entonces bueno también ayer se solicitaron los servicios de temporada por parte de la administración local a la espera también que nos contesten pero bueno que Costas no suele ser precisamente una administración ágil en contestar entonces bueno por eso digo que no nos vayamos a adelantar a lo que a lo que después no pueda hacer vale pues nada ya quedan contestadas todas las preguntas y nada muchísimas gracias con esto finalizamos el pleno buenos días se levanta la sesión